Por este motivo la pobreza se te pega, cuidado. No dejes estos objetos debajo de tu cama, porque van a bloquear el dinero, la abundancia y la suerte. El lugar donde descansamos debe ser un lugar sagrado, limpio y en armonía, ya que cuando dormimos quedamos expuestos a toda clase de energías. Si duermes en un lugar descuidado, atraerás la energía más tóxica. Es por eso que debemos tener mucha precaución. Hay personas que colocan sin saber debajo de la cama ciertos objetos sin imaginar que podrían estar haciendo que el dinero se escape y que no rinda. Sobre todo atraer la mala suerte debido a que tienen un tiradero debajo de la cama. Es por eso que no podía dejar la oportunidad de mencionarles objetos que por ningún motivo debes colocar debajo de tu cama. Si no quieres atraer a tu vida la pobreza económica, la pobreza de amor y mucho menos la pobreza de salud. Antes de continuar, te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal Magia Blanca y Dinero, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos que tenemos para ti. ¿Sabías que colocar objetos rotos o dañados podrían atraer la mala suerte a tu vida? Hay personas que tienen dificultad para deshacerse de cosas rotas o cosas rajadas. Por ningún motivo tengas nada dañado ya que estarías atrayendo la mala racha a tu vida mientras duermes. Y dañas la energía de la abundancia, te recomiendo que revises bajo tu cama que no tengas algo dañado porque quizás esto pueda estar creando obstáculos en tu vida y tú ni te has dado cuenta. Cuidado con los aparatos electrónicos. Aunque hoy en día todo el mundo tiene un móvil, tenerlo cerca de ti mientras duermes no es precisamente una buena opción, ya que estos aparatos absorben toda la energía positiva y dejan únicamente en el ambiente las malas vibras. Sabemos que constantemente los teléfonos móviles están conectados, recibiendo todo tipo de señales y todo tipo de frecuencias, ya sean buenas o malas, así que pueden provocar la mala suerte. Ropa rota o sucia. A este mal hábito de colocar ropa sucia o rota bajo la cama, lo he visto mucho, ya que hay personas que lo esconden su tiradero de ropa bajo la cama. Esto es alto riesgo y es un momento de sacarla de ahí y deshacerte de ella, ya que podrías estar atrayendo frecuencias de baja vibración que podrían robar tu energía mientras tú duermes cómodamente, causándote enfermedades, cansancio, desgaste físico y mental. Así que si has tenido este hábito, te recomiendo que coloques un incienso de tu preferencia para purificar el ambiente, retirando de ahí cualquier ser de baja vibración. Zapatos, por ningún motivo coloques bajo tu cama, ya que durante el día estos han estado en movimientos y con ellos recogiendo distintos tipos de energías, sin saberlo, tú te imaginas que has pasado por un lugar donde hubo un pleito, donde hubo un robo, donde pasó algo malo y sin tú saber que tu zapato pudo haber recogido esa mala energía de esa baja vibración, te imaginas todo lo que está llevando y peor aún, lo metes bajo tu cama. Y así eso es lo que perjudica tu descanso, atrayendo pesadillas. Así que ahora ya sabes, colócalos en otro lugar, además podrías atraer bloqueos, para que la economía llegue a tus manos, te vas a sentir bloqueado, ya que los zapatos acumulan polvo y suciedad, aparte de eso, las energías negativas. Cuchillos u objetos pulsantes. Cosas filosas, procura no colocar estos objetos como cortaúñas, cuchillos, metales, bajo tu cama, a menos que hayas preparado un hechizo, ya que podrías estar cortando la buena energía de la suerte y de la abundancia, alejándote del dinero mientras duermes. Además, si estás en una relación de pareja, podría traer pleitos y separaciones, por ningún motivo tengas nada que represente un corte, así que ya lo sabes, ten mucho cuidado con lo que vas a colocar bajo tu cama, si no deseas atraer infortunios a tu vida, y sobre todo si no deseas que la pobreza te aceche. Vimos objetos que a simple vista parecen inofensivos, pero en realidad podrían alterar la buena energía entre tú y tu pareja, al grado de provocar mala suerte en su relación. ¿Y tú crees que estos objetos dan mala suerte? Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por tu apoyo compartiendo este video con tus amigos, les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien.